La Policía Nacional capturó en el periodo del 24 al 29 de marzo a 12 sujetos por delitos de peligrosidad en el departamento de Nueva Segovia. Acá tenemos delincuente preso por el delito de robo con intimidación o asalto en el municipio de Jalapa se capturó a Noé Mabel Ramírez González. Por el delito de robo con violencia en el municipio de Ocotal se capturó a Romer Lenín Hernández López y en el municipio de Jalapa a Daner David López Oliveira. Por el delito de robo con fuerza en el municipio de Ocotal se capturó a don Fernando Hernández y a Yonce Alexander Rodríguez Cornejo. Acá tenemos dos delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga en el municipio de Ocotal se capturó a Jorge Ulises Pozo Herrera y a Walter Willo Hernández Llanes a quienes se les ocupó una libra con 9 gramos de marihuana, 0,3 gramos de cocaína y una motocicleta. Las evidencias ocupadas en poder de la Policía Nacional son una libra y media de marihuana y una motocicleta. Evidencias y detenidos serán remitidos a la autoridad judicial competente. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.